¿Qué opinas de los canales? Nosotros queremos leer este pliego, queremos leer nuestras exigencias y nuestras peticiones para poder trabajar en conjunto con las esferas de gobierno y no se nos está permitiendo la palabra. ¿Ahora qué es lo que sigue en este rechazo? ¿Qué es lo que sigue para ustedes para hacerse notar? Nosotros vamos a seguir buscando que se abran esos canales, no vamos a dejar de buscar poder conseguir esta comunicación porque estamos viviendo una situación de emergencia, nos están matando. Y nosotros no vamos a dejar de buscar en los canales. ¿Qué le entregaron a los diputados? Le entregamos un posicionamiento informándoles sobre la situación de emergencia con exigencias y en espera de un resultado pronto, pero otra vez no se nos abrió el micrófono. Esto es lo que se les entregó a los diputados. ¿Esto era una copia? Sí. ¿Y ahorita qué les quedan de decir, Erick? Nos dieron... Que no nos iban a permitir la apertura del micrófono. Desde ayer se pidió que esto se subiera a puntos generales y pues no se hizo. ¿Qué es lo que le piden al micrófono? Le estamos pidiendo que atiendan la situación de emergencia y que se abra ese canal de comunicación que obviamente no se abrió. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué sigue? Vamos a seguir buscando que se abran esos canales de comunicación. No vamos a parar hasta que se abran y podamos obtener un diálogo para poder trabajar en conjunto con las esferas de gobierno. Acaban de decir que a lo mejor discutirían en Chihuahua. ¿Ustedes viajarían hasta allá? Aún no lo sabemos. Cualquier acción futura que lleguemos a tomar, que sea de manera pública, va a ser publicada en nuestra página web. Bueno, perdón, en nuestra página de Facebook, que es Uniunida y ahí se dará a conocer las acciones futuras que lleguemos a tomar. ¿Cómo se sienten de que ustedes hayan propuesto que se discutiera hoy y no fuera así? Pues, decepcionados porque lo único que buscamos es otra vez que se abran los canales de comunicación porque vivimos en una situación de emergencia y aún así no se está atendiendo esta situación. Nosotros nada más buscamos que podamos trabajar en conjunto y no se nos está permitiendo. ¿Cuáles fueron los puntos que se les solicitaron ayer? Lo único que solicitamos, otra vez, es eso, es la apertura de los canales para que nosotros podamos informar de esta situación y que podamos proponer al lado de ellos y que podamos trabajar en conjunto y no se nos está permitiendo nada de esto. ¿Cuántos estudiantes son estos de la Uniunida? ¿Cuántos somos que pertenecen? El miembro, pues que somos un colectivo y pues no tenemos ahorita un número definido de participantes, entonces no sabría contestar esa pregunta. ¿Estrategias que no hay solución a esto? Las estrategias que venimos a realizar van a ser publicadas en la página de Facebook. Nosotros todavía tenemos que tomar decisiones porque no esperábamos esta negativa y pues cualquier acción futura va a ser publicada ahí. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Giovanna Alarcón. Gracias. Gracias. Aquí están observando varios estudiantes de la Uni, donde se están manifestándose aquí en la Unión de Congreso, que se está viendo acá en Ciudad Juárez. Tienen unos pañuelos blancos tapados en la boca, donde se están manifestándose pacíficamente. Tienen una oportunidad de haber abogado por nosotros, ahorita ya no hay nadie que la pueda abogar. Sí. No, pues es el intento de cualquiera. Es Dicky el Carabeo, ¿no? Sí. O sea, la cuestión es que ayer podía abogar efectivamente y ahorita sí. Sí, ahorita ya no está haciendo nada. Bueno. Bueno, aquí están poniéndose de acuerdo para qué van a realizar aquí en el Congreso de la Unión, que se está viendo ahorita aquí en este momento en Ciudad Juárez. Es una manifestación pacífica, la que está llevando ahorita aquí en este momento, aquí en el recinto de la Unión de Congreso que está aquí en Ciudad Juárez, ahorita en este momento. Aquí están, ya están retirando en este momento a los diputados del Congreso de aquí del lugar. No, no, no está bien. No, 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 no. En este momento, vamos a ver a qué está pasando ahorita con Vicky Carabeo. Nos quieren quitar el dinero para los migrantes. Reciben 75 minutos por abajo del agua para sus gastos y sus gestiones. No será mejor que nos den los demás peligrosos para las mamás solteras de la universidad y todo. Peleemos a nuevo. Padre, los felicito. Qué padre. Vicky Carabeo, qué padre. Este es mi reporte aquí, lo que se llevó a cabo aquí en esta manifestación pacífica.